El pasado sábado 25 de febrero se desarrolló una asamblea del Colegio de Médicos Veterinarios y luego la asamblea de un acto de accionario en la experimental INTA de Concepción del Uruguay. Allí competían dos listas, una lista blanca y una lista roja, y bueno, yo era el candidato a presidente por la lista roja, que se impuso por 114 votos a 78. Esto es un equipo de trabajo que justamente yo creo que la fortaleza fue su creación, son 24 personas. La iniciativa surge de buscar gente que esté comprometida en trabajar en pos de los demás, lo cual no es fácil, ¿no es cierto?, porque es un cargo que son todos cargos ad honorem. Y bueno, ese era el desafío, buscar gente comprometida y que quiera la profesión y que quiera hacer algo por ella. Así que bueno, el equipo se compone, la lista en realidad hay 24 personas. De todos modos, hay más personas, digamos, detrás de la lista en sí. Como lo dijimos en la campaña, nosotros veníamos a reforzar las cosas que se hicieron bien en la anterior gestión, que de hecho son muchas, y bueno, a cambiar aquellas cosas que nos parecían que se podían hacer de otra manera. Y justamente los objetivos planteados son básicamente los de las propuestas que hicimos en nuestra campaña previa a las elecciones, ¿no? Que necesitábamos un colegio que sea un poquito más abierto y más comunicativo, tanto en el seno interno como externo de la profesión. Eso quiere decir las relaciones externas en la sociedad, en la que un médico veterinario tiene mucha injerencia, porque desarrolla un papel fundamental en la población, en distintos aspectos y en distintas ramas en la medicina veterinaria. Y bueno, también mejorar el canal de comunicación interna para justamente transmitirle a los matriculados las cosas que se hacen dentro del colegio. Una de las fortalezas que nosotros debemos tener es comunicarle todo lo que hacemos al matriculado. Y bueno, lo que abunda no daña, así que la idea es transmitirle, como le digo, internamente todas las cosas que se hacen que no son pocas. Por ahí, buscar el canal de comunicación adecuado, por ahí suele ser lo más difícil. Pero bueno, es la idea nuestra, el equipo de trabajo, venimos con muchas ganas y bueno, tendremos que ver cuál sería el canal de comunicación. Más con la diversidad que tiene la provincia de Entre Ríos, ¿no? Claro, es que es lo que le decía, la llegada de un médico veterinario de la sociedad es casi infinita, porque las ramas de la medicina veterinaria son muchas y un veterinario está prácticamente en relación todo el día con la sociedad. Desde lo que uno ingiere en la mesa hasta la mascota que seguramente está sentada en este momento mirando tele con algún dueño y la producción en ganadera, aquellos que se dedican a la ganadería, la agricultura, que es muy fuerte en la zona, en su zona, realmente un médico veterinario hoy tiene mucho campo laboral, frigoríficos, salud pública, bueno, como le digo, es infinito y la llegada y la relación con la sociedad externamente hace que también necesitamos canales de comunicación externos para visibilizarnos ante la sociedad.